bienvenidos a un nuevo video con su amigo Nekopuyol y bienvenidos a la parte número 25 del ring vamos a continuar con lo que lo dejamos después de haber derrotado al gran dragón Bale vamos a explorar esta zona un poquito antes de ir a la pero que es la última zona que el juego que me falta por revisar pero vamos a explorar esto porque esto no nos llegué a revisar no sabía que por aquí podías bajar aquí había un golem de los de Fouquetis lanzaban fuego y todo lo maté porque posee la parte aburrida pelear contra esos goles ya hemos peleado contra un montón o sea realmente no va a haber una diferencia super abismal y nada entonces voy a explorar esta zona que también es un poquito lo tedioso la parte de la exploración en cuanto a la grabación y todo creo yo pero pues ya para no dejar cabos sueltos para no dejar nada así y demás sé que por aquí no sé exactamente hay un camino inconsciente invisible donde puedes mejorar una espada en concreto y muchas cosas más ah no investigué cómo ir a la isla eso lo haré aparte yo creo y en teoría hay una bestia divina como el primer voz que nos enfrentamos por lo que más fuerte y creo que es ahí pero manera de llegar no tengo ni idea de la verdad o no de hecho hay otro combate lo que marcaba no está bien entonces debería de venir por aquí a un ¡Gracias! ¡Gracias! Eso queríamos. ¡Ay! ¡Ay, que uso magias! ¡Gracias! 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 Creo que es de los enemigos más complicados Uy, el Chakan Porque pega muchas veces Prueba con A2 ¡Ay, Dios santo de mi vida! ¡Ay, Dios santo! No he probado pelear con ellos No, vas un poquito más rápido No, vamos a probar un poquito más rápido Tiene tanta verticalidad que no sé ¿Cuál sería el camino óptimo por donde tendría que ir? Mira, ahí hay una de torre entera No, no, no Sí, es bastante más grande Bastante más grande que los otros No, no puedo frenar No se muere Yo no voy a saco Yo sé que no debería de estar yendo tan a saco No, no, no No, no No, no va a estar sonando un poquito de vez en cuando porque tengo que preparar las clases para en línea digamos que el huracán nos dijo bien muy bien parados mira empiezan los capullos empiezan a ver los capullos vamos a ver vamos a ver vamos a ver No No Pensé que era a muerte Oye, por aquí había camino Un elevador Estoy un poquito más arriba de donde pelearon los colosos, ¿no? ¿Para qué? Ahí es lo de los perros ¿Para qué subió aquí? Ahí es lo de los perros ¿Para qué subió? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh, espera. ¿Qué hay que ver aquí? Es esto de aquí. Tiene varios pisos. Y lo único que había era una flor. Lo único que había era una flor. Igual se puede llegar por arriba tal vez. Vamos. 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 La mierda. Vamos. 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 Oye, ¿por qué sube? No, 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 espérate aquí, yo me quiero correr Comendario ¿Van a salir? ¿Van a salir? Gracias. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Gracias. 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 Con la disculpa pero... Trato de resolverlo. Espérate que... ...me van a... ...overlacer eso. No quiero eso. que no se acercan 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 Estos son los altares Y la espada se vuelve la espada de los Ahora ¿Habrá algo ahí? No creo Tendría que ser arriba Pero tampoco es que Entramos mucho más Un momento ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Era Zoom, ¿verdad? Un Meet y la otra. Gracias. 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 Ok, creo que quitando ya los accesorios y todo. Dios santo de mi vida. Es difícil matar a estos bichos. Por lo pronto están los enemigos más molestos. que he visto en el DLC y es bastante positivo matarlos con torre entera porque si no te llenas de lanzas de plagas la estrategia de dar vueltas en torre entera sigue siendo muy útil y a ver a dónde estamos ok la historia ya está o un aquí es un voz aquí me voy a enfrentar a la señora pues me gustaría la verdad subir un nivel antes para no perder las runas me hace falta como 30 mil mentiros vamos adelante o sea no hay ni un muro acá para subir el nivel hay que llegar a medio millón estos son 15 mil no llega ni de chiste ahí hay un bus y es el bus que tengo que seguir entonces el bus de aquí no era la señora que va a quedar es verdad aquí no tiene pinta de que hubiera un bus entonces el bus siempre fue ahí aparte que me falta explorar un montón me falta explorar la otra bestia divina vamos a ir por acá exploramos subimos de nivel vemos que podemos sacar y demás yo pensé que el bus iba a estar en esta zona roja pero si empezó a abrir la putrefacción desde antes pues puede ser arpón comentario dragontino no 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 uy no 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 y a lo mejor y aquí aparece el ave hay un árbol de muerte ahí pero es el árbol de abajo oh mira ese es un bus no ni mergas ese es horrible ese es horrible para pelear puso otra vez el audio no sé si puso otra vez hay manual tibiel ahora la pregunta es ¿ese bicho sigue vivo? me lo chifié pero no es que no quería pelear contra esa cosa qué horror ¿estás? no sé si puso otra vez me lo chifié con la atención ¿no? Ay, es de los grandes, no parecían ¿Qué? ¿Qué es el material? Esta va a ser un poquitito grande Ay, mi madre Pues sí, no era lo que pensé, donde estaba el boss ¿O sí? Ya no sé Pero bueno, los tilos de luz me llevan a otro lado, así que Uh, nice, 17 al menos Debe ser 20 y 10 seguro, pero Ah, me faltan 13 mil 13 mil son 5 10 Creo que ya puedo ir No, 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 vamos a seguir explorando esta zona y ya si necesito Eh, las runas pues ya veo quedado Se supone que debería haber un Llegar un ave del Un miniboss, bueno no es un miniboss, es un boss como tal No son las aves de la muerte Que salían en el En el dentro normal No, 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 no Anillo de luz espectral No, no, no te pongas a volar Ok Hasta que se canse Yo no me bajo de mi caballo ¿Por qué diantres? Estás marcando A unas águilas ¿Por qué diantres? ¿Por qué diantres? ¿Por qué diantres? Miren, están marcando ahí Otra vez a las águilas ¿Vale? Otro manual de gran torre Torra, tarro, teniente Ah, el de los tochos ¿Vale? 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 Hmm. Esto... Arbolaurio. Arbolumbrio. Nice. Falta uno más creo. No, me faltan dos más. Claro, si no subió a cuatro. Nice. Es una buena recompensa. Supongo que solo esto abre aquí. Porque es una muy buena recompensa la verdad. Ok, puedo cruzar pero me falta explorar un poquito más del riel. Quiero llegar otra vez a los... Al medio millón. Me falta demasiado. Por eso estoy matado a todo lo que me topo. Es ma'. Valeu. Yo tengo la gran buena ponerla. Tips 4 viene así. ThDAQs. Hay que estarmare loco ahora mismo. ¡Gracias! creo que sé dónde estoy arriba de dónde estoy no abajo de dónde que toda la pinta la otra vez me guiaron a una buja espiritual de que te puedes tirar de acá te puedes tirar no creo que está muerto gusto fíjate que gusto no hay nada es algo donde no te deberías estar tirando es algo donde no te deberías estar otro caño porque este podría llegar de otra manera eso parece parece que no hay nada más no puede ser de verdad no hay nada más yo sabía que había uno pero no ah bueno Ah, ¿qué es eso? ¿Qué? Joder. Me cago en Dios. Hay otro. Malito piolín. Malito piolín. Ok, la canción que hay otro de estos. Malito piolín. 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 Torrentera, ¿qué te pasa? Malito piolín. Malito piolín. Malito piolín. Malito piolín. lo que me molesta es el otro porque el otro igual baja un montón uy what the Ahí está, ¿no? Gracias por ver el video. ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Estoy en el puto! ¡Estoy en el aire! ¿Cómo se quema torrenteros? ¡Estoy en el aire! ¡Estoy en el aire! ¡Bien! ¡Invocar llamas espirituales! ¡Ah! Y ese... Creo que es de los mejores hechizos que hay actualmente en mi juego. No lo sé, me parece. Es como la llama roja. Creo. Pero mejor que la llama roja que se utilizaba para estuquear voces y todo. ¡Qué dolor de huevos me dio! No debería de haber muchos enemigos. A partir de aquí. ¿Una cueva? ¡Ah! Lo que no debería de haber muchos enemigos. Creo que no. No va a tener sentido. Pero sí, efectivamente, el bus está en... Está en ese lado. Eso ya lo exploré. Eso ya lo exploré. Eso no lo he explorado. Esa parte del enemigo del juego, pero la parte de arriba. Esto de aquí. Tampoco lo de la isla. A ver si esto de casualidad me lleva a la parte de arriba. Prisión doliente. Creo que no, porque es otra prisión. Vale. Ya no sube ni 6. Sube 5. ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bueno!